La mañana de este martes, durante la conferencia matutina del presidente en Palacio Nacional, Jorge Alcocer, secretario de Salud, cambió el apellido de la secretaria de Economía. Al dar el informe semanal en materia sanitaria, Alcocer citó a Graciela Márquez Colín como García Márquez. También, al presentar a los funcionarios, en vez de decir pulso de la salud, lo cambió por pulso de la ciudad. Señaló el presidente, en el pulso de la ciudad nos enfocaremos a ello con la participación del doctor López-Gatell, de la secretaria del Trabajo, la maestra Luisa María Alcalde, la presencia de la doctora Márquez de Economía. Esto, luego de que la semana pasada, durante la presentación del plan de reapertura de actividades sociales, escolares y económicas, el secretario confundió la palabra mortalidad con normalidad. Gracias. 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 Gracias.